Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo otro video en la sección de para el fin. Esta sección que muchos no conocen del canal, que no hago videos todo el tiempo, pero es una sección en la que básicamente para no estar estudiando fines de semana, les recomiendo para el fin de semana alguna serie o alguna película en la que podamos aprender de temas de la salud, de sustancias, de medicamentos, de patologías, etcétera, etcétera, sin tener que ponernos a estudiar. Y el día de hoy básicamente les voy a recomendar un documental, una docuserie de cuatro episodios en Netflix llamada Cómo cambiar tu mente. Esta serie de Cómo cambiar tu mente justamente sigue al autor Michael Pollan, que escribió acerca de sustancias psicodélicas. Las sustancias psicodélicas y por supuesto en esta docuserie lo explican de manera mucho más prolongada, pero básicamente son estas sustancias casi todas que trabajan sobre el sistema serotoninérgico del cerebro y que pueden causar desde alucinaciones, despersonalización y algunas otras manifestaciones psicológicas y por supuesto mentales. Estos medicamentos en su origen, como fueron descubiertos, el primero de ellos se descubrió hace miles de años, justamente hay algunos y nos explican como el peyote que se utilizan desde hace miles de años con propósitos ceremoniales, pero en la historia un poquito más reciente, el doctor Hoffman justamente los descubre a través del LSD, el ácido lisérgico, y en ese momento empiezan a estudiar justamente el potencial que tiene para cambiar por completo la química del cerebro y para ser utilizado en el tratamiento de muchas enfermedades mentales, en un principio con muy buenos resultados. Un poco más adelante por diferentes cosas que se explican justamente en el documental, se empieza como una guerra contra las drogas en general y en particular contra los psicodélicos, a pesar de que los psicodélicos son sustancias relativamente seguras que no causan adicción y que no tienen muchos de ellos una dosis letal, es decir, no hay una dosis a la cual el paciente fallezca si es que solo se consumieron psicodélicos. Se prohíben por completo, se para la investigación y por muchos años cayeron en desuso. Y realmente ahorita, por supuesto, incluso no se está hablando tanto de una legalización como si se está haciendo, por ejemplo, con la marihuana. Entonces, el llevarnos por el viaje de estas sustancias y también la manera en la que explican en la serie justamente las cosas médicas y de salud para las que se están investigando, me pareció muy, muy interesante. El doctor Pollan justamente, o más bien el autor Pollan, se basa en el libro que escribió de cómo cambiar tu mente. No he leído ese libro, luego le voy a echar una ojeada. Sin embargo, este será como un mega resumen de ese libro y me parece que hace un muy buen trabajo explicando por qué en este momento son ilegales, de nuevo, todas estas cosas históricas y todas estas cosas políticas, pero al mismo tiempo el gran impacto y el gran potencial que presentan los psicodélicos como terapia para patologías específicas. Ahora, el tema de los psicodélicos y de hecho estaba pensando en hacer un video acerca de cada uno de los psicodélicos. En este se abarcan cuatro. Hay un capítulo que es el LSD, que es básicamente como el padre de los psicodélicos actuales y modernos, la psilocibina, el éxtasis o MDMA y la mescalina, que por supuesto algunos de estos son naturales. La mescalina, por ejemplo, es el que está derivado del peyote. Cada uno de estos tiene un poquito sus particularidades, que me parece valía la pena que sean un capítulo por cada uno de ellos, justo para presentarnos el contexto tan específico y tan diferente en el que está cada una de estas sustancias y los usos que se le están dando. El único problema me pareció y está un poquito justificado, a fin de cuentas, como mencionaba, los psicodélicos han estado completamente prohibidos por mucho tiempo y de hecho se categorizan en el mismo nivel de peligrosidad que drogas duras como la cocaína y como la heroína y todas estas, cuando de nuevo no hay ningún sustento científico detrás de ese tipo de categorización. Sin embargo, me parece que las terapias que se están dando, no todas, como que la serie no buscó el apoyo y el acompañamiento de médicos, psiquiatras, de médicos que ya estén tratando pacientes con alguna de estas patologías. De nuevo, lo entiendo, no es una terapia que la mayoría de los médicos utilicen, de nuevo porque es ilegal, ahorita es en el mejor de los casos experimental. Sin embargo, creo que hubiera sido interesante tener un poquito esta otra perspectiva, no sólo de los que están súper metidos, justamente en el desarrollo de estos psicodélicos y los que están completamente convencidos de su uso, sino que también presentaran la opinión de expertos externos que no están tan metidos en el medio. ¿Por qué? Porque a pesar de que los psicodélicos, una vez más, están mostrando una gran promesa y hay muchos pacientes y muchas enfermedades que previamente eran intratables y que los psicodélicos están ayudando a mejorar, pero al ser tan experimentales todavía, no está bien estandarizado cómo usarlos, las dosis, los eventos adversos, o sea, es todo un terreno inexplorado. La serie lo presenta como algo muy bueno, aunque de nuevo no quiero decir que sea malo, definitivamente yo creo que los psicodélicos tienen cabida en la terapéutica para los pacientes con enfermedades mentales y algunas otras, por ejemplo, enfermedades neurológicas como la migraña se está utilizando, pero a lo mejor yo lo hubiera hecho con un poquito más de precaución, tampoco demasiada porque no se puede acceder legalmente a ellos, pero sí me parece que la serie se avienta demasiado a poner las cosas buenas y no tanto dar la opinión de médicos expertos que puedan haber guiado al público que está viendo este documental. Más allá de eso, una vez más, me parece un documental interesante, bastante completo, me parece que a cualquiera que no sepa el tema psicodélicos es un buen lugar donde empezar y al mismo tiempo les voy a recomendar una segunda y tercera cosa para ver, también son relativamente cortos, los capítulos de Netflix son cuatro y más o menos duran 50 minutos cada uno, entonces es relativamente sencillo verlo, por ejemplo, en un domingo de descanso. Les voy a recomendar también un video que está en YouTube, en esta misma plataforma. Hay un creador llamado Michael, que cualquiera que le guste la comunicación de ciencia, por supuesto que lo conoce a través de su canal Visos, una V y sos como de salsa, bueno, sauce con C, y él tiene un programa especial llamado Mindfield, y Mindfield tiene un episodio o dos episodios enfocados justamente en la experiencia usando psicodélicos, y él explora tanto los psicodélicos en general, y finalmente él tiene una experiencia muy tradicional con el uso de psicodélicos. Me parece que este otro trabajo, el de Mindfield, que les voy a dejar el enlace en la descripción del video, y tal vez también en alguna tarjeta en la parte de arriba, pero me parece que complementa muy bien la información justamente del documental, ya con experiencias mucho más específicas. Él es un gran, gran comunicador, explica muy bien las cosas, entonces también la historia que nos cuenta y la vivencia que él tiene utilizando psicodélicos, me parece que aporta bastante a la conversación. De nuevo, viniendo de una persona que tiene una mente súper científica, que se ha dedicado por muchos años a la comunicación de la ciencia, y que bueno, es muy conocido en YouTube. Por supuesto, también todo lo de Vsauce, todo lo de Michael, es súper, súper buen material. Pueden también echárselo el fin de semana. Pero entonces, para este fin de semana, esas son mis dos recomendaciones. Por un lado, cómo cambiar tu mente en Netflix, y por otro lado, Mindfield, la experiencia psicodélica, aquí mismo en YouTube. Muy buenas, y realmente le ayuda a una persona que no sabe el tema, y que a lo mejor solo ha escuchado lo que se habla como en medios tradicionales, y en medios que no están tan preparados, creo que es definitivamente, o aporta muchísima información muy buena, muy científica, muy objetiva. Si no les interesa, esto de los psicodélicos no es su tema. En la parte de arriba les voy a dejar también el enlace a todo el playlist, a toda la lista de videos que he hecho recomendando películas, series, libros, videojuegos y demás, para que si no tenían algo que ser este fin de semana, pues puedan echarse algo de lo que encuentran en la lista. Muchas gracias por ver este video, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.